Novedades les tengo el día de hoy, pero no es solamente esto que les estoy mostrando acá, que es el termo classic de Stanley, sino que también me hicieron llegar esto. El mate Stanley, clásico mate, de la marca de los amigos Stanley. Y esto me lo mandó Stanley Chile, así que obviamente quería darle muchísimas gracias a los amigos de Stanley Chile. Aprovechando mi estadía en la ciudad de Valparaíso, vamos a hacer este videíto donde les voy a mostrar qué es lo que viene dentro de la cajita con el Stanley Classic, el mate. Y vamos a ver si realmente cumple las expectativas, porque obviamente vamos a prepararnos unos ricos matecitos acá adentro, y les voy a contar en un pequeño unboxing de qué se trata. Así que afírmate, prepárate, porque volvimos acá en YouTube con un video desde Sudamérica, para todos ustedes. Así que espero que se acomoden, tengan su matecito en la mano, porque empezamos ahora. Hola amigos, soy Andrés, y en este capítulo lo que les tengo es un video que quizá muchos de ustedes me habían comentado hace muchísimo tiempo. Y hicimos las gestiones, y gracias a los amigos de Stanley Chile, que les me hicieron llegar este amiguito por acá. Y además, por supuesto, el famoso y bien popular últimamente, mate Stanley, que está por acá. Muchos de ustedes me lo solicitaron y querían saber mis opiniones acerca de este producto, así que el día de hoy lo que vamos a hacer es un pequeño unboxing, mostrándoles más o menos qué es lo que trae la cajita. Vamos a prepararnos unos mates, para mostrarles ahí mis primeras impresiones, a ver si qué tal es este producto, si sorprendo o no, como muchos de ustedes quizá quieren saber. Obviamente, si a ti te gustan los reviews, las comparativas, los versus, los reviews de hierba mate, de productos relativos a la hierba mate, te invito a que te suscribas a este canal, y actives esa campanita acá abajito, porque de esa manera YouTube te avisa la próxima vez que suba un nuevo video. Ustedes ven un diferente ornamentación detrás mío, lo que pasa es que no estoy en casa, sino que estoy de viaje, me encuentro en la ciudad de Valparaíso, y aproveché esta instancia que me siento inspirado, que este lugar es tan bonito. Dije, vamos a hacer el review de el mate Stanley, que me llegó hace poquitos días. Lo que vamos a hacer es comenzar abriendo la cajita. Mate Classic de Stanley, dice que es de 8 onzas, es un mate térmico que aguanta 30 minutos el agua caliente y 3 horas el agua fría. Miren, qué interesante. Está hecho en China, pero es de diseño americano. Es lo que trae el mate Stanley. Trae el matecito acá adentro, lo vamos a sacar. Cuidado. Todo viene bien envuelto. Este es el mate Stanley. Hecho de acero inoxidable, mate térmico. Y ahí trae obviamente todas las especificaciones. Se puede lavar en el lavavajillas y todas estas cosas. Así que vamos a ver y lo vamos a probar. Bueno, y creo que una de las mejores formas como poner a prueba este mate es, por supuesto, preparándonos un rico matecito acá. ¿Por qué dicen que Stanley es una de las mejores marcas? Dicen las historias, las leyendas que en 1979 hubo un incendio y una de las cosas de vestigios que encontraron en este incendio, es decir, todo se fue eso en cenizas. Y una de las cosas que encontraron entre los escombros fue un termo de la marca Stanley, que había aguantado todo este incendio que había sucedido. Y por ende se dice que estos termos son de por vida. Y en el caso de ellos que construyeron este mate para el mercado sudamericano, se trató de hacer una idea similar con un vaso de hierba mate. Para que lo puedas llevar a hacer mate caliente o hacer mate frío, hacer tereré. Y en este caso nosotros lo vamos a probar con mate caliente al estilo sudamerican mate. Así que obviamente traje el mate Stanley, que lo tengo acá. Traigo el termito, que les voy a estar contando en otro videíto qué tal está. No les quiero adelantar nada, pero obviamente la bombillita. Acá está, hierbita, que acá tengo hierbita en este paquetito. Partimos haciendo los matecitos, ¿no? Como debe ser, como corresponde. Le echamos por acá. Un poquito más de la mitad, no más de tres cuartas partes en el mate Stanley por ahí. Ahí está. No le quiero ni sacar el papelito aún porque estamos en modo de prueba. Vamos a echar un poquito de agüita, obviamente. Vamos a sacudir el matecito, lo tapamos y lo sacudimos al estilo con mucho sabor. Por favor, amigos, ponme música de sabor. Sí, sabor, sabor, sabor. Ay, sabor. Montañita, montañita. Bien. Vamos a echar un poquito de agüita por acá para humedecer la hierbita. Al estilo por acá. Y lo vamos a dejar reposando un poquitito mientras esperamos que se humedezca la hierbita. El polvito de hoja importante. Obviamente, yo estoy súper expectante y quería agradecer nuevamente a los amigos de Stanley Chile que se la jugaron, se pusieron la camiseta para apoyar a la comunidad de Sudamerican Mat. Hicimos las gestiones y obviamente me hicieron llegar estos productos para poder ponerlos a prueba. Me dijeron igual, Andrés, ahora vas a conocer lo que es bueno. Y bueno, yo dije, acepto el desafío, vamos a empezar a hacerlos. Y este es el primer video donde les muestro mis primeras sensaciones acerca del mate Stanley. Y vamos allá. Le vamos a echar un poquito más de agüita por acá. Dejamos ahí reposando un poquito. Comodamos un poquito aquí la hierba. Es bien grande el vasito. Este todo es bien grandecito. La vamos acomodando ahí para que quede más o menos así. Vamos a introducir la bombi hasta el fondo. Ustedes saben, le hacemos un efectito palanca. Vamos a sentar y se levanta la masa de la hierba mate. Le echamos un chorrito de agua. Ahí. Así que vamos allá. Y yo les muestro acá el espumoso. Y después les vamos a contar qué es lo que voy a hacer yo con esto. Pero yo se los muestro, no pasa nada. Miren. Amigos. Miren ese espumosillo. Ahí se hizo muy bien la parecita. Perfecto. Sin problemas. Bombi acomodada. Yerbita. Muy bien. Y este es el muchacho, el mate Stanley, que lo vamos a estar probando. Por supuesto, la dinámica que yo quiero utilizar en este videito es... Voy a estar mateando y yo les voy a ir contando si se mantiene o no el agua por la media hora que nos dice. ¿Ok? Así que volvemos en media hora. Para ustedes va a ser como dos segundos, pero para mí va a ser media hora. ¿Por qué razón ustedes no me han visto tomar mate y yo como que estoy medio seco por acá adentro? Es porque yo estoy grabando acá mismo un video para YouTube. Y el video que estoy grabando es el video de este muchachín por acá. El mate Stanley. Que acá está. Que ustedes lo van a ver este video pronto en YouTube y ustedes sabrán que estaba haciendo un en vivo. Entonces lo que pasó, debe haber pasado más de media hora que yo no tomo el mate. Porque lo dejé ahí sentado. Y quería ver si el matecito se iba a mantener en buenas condiciones como para yo probarlo y saber, digamos, que el mate rinde y se va y funciona. Acá tengo mi matecito. Y está calentito como siempre. Y como vieron ustedes, amigos, en el video que estábamos haciendo recién, estuve haciendo un en vivo porque dije, voy a esperar un rato mientras espero a que Stanley haga sus magias porque dice que va a aguantar media hora el agua caliente. Y dije, vamos, vamos a hacerlo y vamos a ver qué onda. Y por supuesto, ningún problema. El mate está calentito, está rico, estaba ahí seco en el en vivo porque dije, voy a esperar el tiempo necesario para poder disfrutar estos ricos verdes. Pero no me puedo quejar, la verdad que el mate se comporta de 10. De momento, por supuesto, vamos a hacer un review en mayor detalle en un tiempito más. Pero les quería dar mi unboxing y primeras impresiones del mate Stanley que ustedes ven acá abajo. Así que quería reiterar, por supuesto, mis agradecimientos a la gente de Stanley Chile por haberse puesto la camiseta y haberme enviado este producto, este producto con el cual ahora les puedo ir contando mis experiencias personales a medida que pase el tiempo. Así que esperen ahí que se viene. Y por supuesto, si no estás suscrito en este canal, por favor, este es el momento de suscribirse. Si te gustó este video, no te olvides de dejarme ese me gusta acá abajito y comentarme abajo. ¿Probaste alguna vez el mate Stanley? Este mismo. ¿Lo probaste? Así como lo estoy haciendo yo ahora mismo. Cuéntame abajito en los comentarios. No te olvides tampoco de seguirme en todas las redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram y en TikTok, donde vas a encontrar todo el contenido que sucede por estos lados y además a otros videitos que no se ven por acá. Nos vemos. Que estés muy bien. Y como dice el dicho. Salud. Muchísimas gracias por ver este video. No te pierdas el próximo. Te dejo por acá algunos videitos para que tú puedas ver porque hay videitos interesantes también en el canal. A lo mejor te perdiste alguno y tienes que ir a verlo antes de verlo. Nos vemos.